Maravillas de Magdala, creadora e impulsora de la Kábala evolutiva, fundadora y directora de la Universidad de Conciencia Sabiduría Flor de Lis. Maravillas de Magdala es una kabbalista esenia reconocida internacionalmente, cuya pasión y misión convergen en su actividad diaria, la enseñanza de la Kábala evolutiva. Tras años de estudio de la Kábala judía y esenia por prestigiosas escuelas de todo el mundo, Maravillas de Magdala consideró que debía extraer la esencia de ambas ramas para simplificarla y hacer de la Kábala una herramienta más accesible, con menor tiempo de dedicación. Así nació la Kábala evolutiva, por su interés en acercarla de forma práctica a su aplicación en nuestra vida diaria. La palabra Kábala significa recibir. Esa es la esencia de lo que esta herramienta ofrece al ser humano, la verdad sobre el significado del mundo. ¿Cuántas veces hemos tenido la sensación de vivir en la escasez? Parece como si no fuera negada la abundancia. Llegamos a creer incluso que no la merecemos, incluso en nuestra sociedad recibimos mensajes que nos hacen sentir culpables si deseamos el bienestar, como si la riqueza fuera incompatible con la espiritualidad. Nos acompaña Maravillas de Magdala, experta en Kábala evolutiva, que nos ayudará a desentrañar por qué la abundancia nos esquiva y cómo podemos atraerla. Muy buena maravilla. Una nueva entrevista más para la normalidad aquí, para el mundo. Sí, vamos a ello. Vamos a ello. ¿Bien? ¿Todo bien? Súper bien. Ya metidos en el mes de marzo con muchas actividades, que no paráis. Eso me alegra porque significa que estáis dando mucho al mundo, tanto gente de España como gente de fuera, porque a nivel online no tiene fronteras. Exacto, tenemos gente de muchísimos países y estamos encantados de poder contribuir a la evolución del planeta, porque realmente para eso la universidad, para eso todo el trabajo de la Kábala es para iluminar el mundo y en eso estamos. Buscar una nueva humanidad, que es lo que necesitamos y buscamos todos. Bueno, pues el tema de la abundancia tiene que ver mucho con la Kábala, maravillas. Y en primer lugar te quiero preguntar, ¿qué es la abundancia? ¿Cómo viven y sienten las personas que la tienen? Bueno, realmente fíjate que la abundancia no es tener mucho dinero, ¿vale? Es tener realmente lo que necesites. Yo he sido carente mucho tiempo y sé lo que es y tener las cuentas en números rojos y ver que no puedes pagar el alquiler, que no puedes pagar el teléfono, que no puedes pagar la luz. Yo sé lo que ha sido y entiendo cuando una persona está así, precisamente porque yo lo viví en mi carne. Entonces también no hablo de una falta de coherencia, porque realmente la abundancia es tener aquello que necesitas. Yo recuerdo ir paseando por el centro comercial y decir, yo solamente quiero tener dinero para no tener que sentir que no puedo, sino que si hay algo realmente que les gusta a mis hijos o a mí, que pueda tenerlo, ¿no? Sin tener esa escasez. Fíjate, era mi pensamiento, pero realmente tampoco es así, ¿no? Abundancia es realmente tener lo que necesitas cada día. Sentirse abundante no solamente a nivel económico, porque aquellas personas que solamente tienen dinero tampoco tienen abundancia, no son prósperas. Tienen una carencia a nivel emocional o tienen otro tipo de carencia. Ser abundante realmente es estar bien contigo. Primero contigo, ser abundante de ti, de tu ser, de tu alma, de quién eres, de tus dones, de tus capacidades, ser consciente de ello. Para que cuando tú lo saques al mundo también tenga abundancia material, pero no porque tenga el sentimiento que necesita algo, sino simplemente porque ahí está. Yo a lo mejor ahora me paso por el centro comercial y me vengo sin tenerme nada, porque realmente es que no necesito nada, ¿no? O voy con mi hija, que los adolescentes ya sabemos cómo son y que siempre están pidiendo, y a lo mejor veo una camiseta que le gusta, mamá ya está, no quiero más nada. Ella, con 14 años, es súper abundante, porque no necesita llenarse de cosas materiales, porque la abundancia la tiene en su alma, la tiene en su corazón, la tiene en su calor familiar, la tiene en sus amistades, la tiene en todos los aspectos de su vida. Es decir, ¿entonces una persona que no tenga abundancia en su alma no puede tener abundancia económica? Exacto. Primero tendría que sentirse la abundancia interior para luego llegar a la exterior, lo material. Sí que puede haber abundancia económica sin tener una riqueza espiritual dentro, porque es un pacto con el diablo. Pero tú vas a ver a esas personas que están demacradas, que no son felices, que tienen conflictos personales con sus parejas o con su expareja, con sus hijos. Esos son pactos que se hacen con la oscuridad. Eso es como coger y querer sacar un préstamo. Claro que te lo da el banco. Venga, quiero 10 millones de euros. Y tú reúnes las condiciones y haces un pacto y te agrandes intereses, has perdido 10 millones de euros, vas a devolver 30.000. Al final lo devuelves 30.000, te ando a 10 y te devuelves 30.000. Sí que se puede tener dinero pactando con la oscuridad, pero la persona, su vida es caos total. No hay abundancia ni calidad de vida, sino hay miseria realmente. Porque incluso aunque tengan un supercoche, que venga un coche, yo que sé, como dice mi hijo, un Ferrari, no, no le llena. Es más, a mí yo, por ejemplo, me ponen un Ferrari y digo yo, este coche no me gusta. Yo quiero unos familiares. Yo quiero unos confortables, que yo vaya a gusto. Y ya está. De hecho, cuando yo me compré la última vez un coche, que ya el mío tenía 400.000 kilómetros, ya dije, venga ya, te dejo. Cogí uno que utiliza en todos los taxistas. Por su comodidad, por su seguridad, porque también es ecológico. Es decir, va con mi ética. No busque un coche caro. Busque un coche confortable. Que fuera confortable para mí y para mis seres queridos. Esa es la diferencia de una abundancia a otra. No es cuestión de lujo, de centricidades, de tener casa por aquí, por allá. No, porque al final de eso no te vas a llevar nada. La abundancia también es de conocimiento. Lo comparto contigo totalmente. Primero yo creo que tienes que ser ser y luego tener. Exacto. En ese orden. No tener y luego ser. ¿No? Así es, así es. Es lo que he podido comprobar yo en mi experiencia de vida. Y es así. Es así. Y fijaros que el pueblo judío siempre ha sido el más rico económicamente. ¿Vale? Porque han tenido el conocimiento de la Kábala. Aquellas personas de religión judía que no eran dogmáticas, sino que vivían la experiencia espiritual. Era abundante en todas las áreas de su vida. Mientras que aquellas que solamente jugaban con ese conocimiento para enriquecerse, porque se iban al otro lado, a la parte de la oscuridad, ¿qué han tenido? ¿Qué ha pasado? El pueblo judío ha pasado por muchos ataques. Sí. Muchos. Precisamente porque no podemos creer que somos el pueblo elegido, porque el pueblo elegido es el planeta entero. ¿Vale? Todos somos uno. Exacto. No es que solamente puedan compartir la sabiduría a los hombres y excluir a las mujeres, porque por eso han pasado también por muchas penurias, por ese dogmatismo, porque la abundancia es el ser todo, porque todos somos uno, y el estar el uno con todo, y dar, porque la energía del Creador es abundante, ¿verdad? Y hay para todos. Y hay para todos. Bueno, entonces, hay que darnos cuenta de que la energía del Creador es dar, la nuestra es la de recibir, por eso nos separamos. Cuando yo doy y comparto todo aquello que tengo, todo lo que soy, toda mi experiencia, eso tiene que ver con la Cefiro de Malchut en el árbol de la vida, ¿vale? Yo también tengo riqueza material, porque yo me estoy acercando a la energía del Creador, que es la de dar, la de compartirme con los otros. Mientras que si solo quiero darme, es que yo me merezco, es que yo quiero recibir, ¿vale? Me separo cada día más del Creador. Por eso cuando yo recibo, también busco dar. Por eso hicimos el programa Cuenta Conmigo, el programa de Semillas Kabbalistas, que compartir la sabiduría de la Kábala de manera gratuita, no solamente para unos pocos que puedan permitírselos, sino que se pueda permitir todo el mundo. Es Cuenta Conmigo está hecho también para apoyar a esas personas que económicamente no pueden hacerse una lectura de Kábala y se extienden estas casas en su vida. ¿Para qué? Para poder ayudarle desde la Kábala, desde esa sabiduría. Pero estar, es volver a dar, es volver a compartir. Podríamos haber dicho desde la universidad, pues mira, vamos a coger dinero y vamos a darlo. Pero no tiene el mismo valor, porque más que el dinero, lo que más se valora hoy es el tiempo. Y si tú das tu tiempo y tu amor a otro, todo eso va a tener una repercusión. Y todo lo que hacemos dentro de la universidad es para la abundancia de todos. Cuando estengamos la universidad física, no es que la universidad física sea de maravillas, de Magdala y de su equipo. No, 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 no. La universidad física es para el mundo y es algo que yo, cuando me vaya de este mundo, no me voy a llevar nada, ni tampoco es una herencia que te vayan a quedar mis hijos. Vale, sino que es algo que se queda para el bien y la evolución de la humanidad. Y eso creo que es lo que más vale, el compartir sin tener esas expectativas de para mí, para mí, para mí. Porque realmente, si nos paramos a pensar, ¿cuánto necesitamos nosotros al cabo de un día? Nada, prácticamente. Y acabas de dar también una clave muy importante, no nos llevamos nada, nos vamos desnudos totalmente. Por lo tanto, no tiene sentido acumular. Pero justamente, la cábala, ¿qué significa? Es que has hablado de recibir, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo? Pero yo recibo esa sabiduría para compartirla, para darla. Porque si me la quedo... ¿Qué haces con todo eso, no? Te vuelves carente. pero eso es como el agua si tú el agua se está moviendo en un río alguna cascada para mí la cábala es como esa cascada de agua que va cayendo y va fluyendo regando todo lo que hay a su paso llega al está por el río luego va hacia el mar y va y llenando de vida todo lo que haya su paso si tú coges esa información cae en un pozo donde no se mueve el agua se pudre se vuelve oscura se contamina es tóxica que por eso es tan importante integrar aquello que trabajamos si hago una formación de algo puede integrarlo voy a practicar lo voy a compartir con mi amigo que a mí me ha servido esto para mi evolución mi crecimiento personal decir no todo el mundo tiene que ser cabalista para nada no la gente no estudia cábala para ejercer de cabalista ni mucho menos sino que cada uno tenemos nuestro destino y cada uno tiene su lugar bien para hacer lecturas como terapeuta apoyando otras terapias yo tengo fisio osteópatas que han estudiado cábala porque les sirve a ellos personalmente y luego a la hora de hacer un diagnóstico y de ver por qué tiene contractura esta persona o la otra lo pueden ver en su árbol y desde ahí tratarlos mejor y no solamente darle un masaje sino ponerle consciencia porque tienen esa contractura en esa zona entonces esto que va a hacer que esa persona sea más abundante que ese osteópata en esos servicios de la peuta sea mucho más abundante porque aquello que ha adquirido para él también lo está aplicando dentro de su misión de vida maravilloso qué aspectos y actitudes nos apartan de la abundancia maravillas bueno el sentimiento de carencia el sentimiento de que no hay suficiente que lo que están haciendo todos todos los políticos a el mundo mundial que hace parece que no están bastante creer claro que no es que hay carencia es que esto solamente es para unos pocos es que hay escasez de recursos es que hay escasez de terreno es que hay escasez de todo mentira no están engañando no están manipulando vale entonces hay una desigualdad muy grande entre unos que tienen demasiados que ni lo utilizan ni lo saben utilizar y otros que tienen menos pero porque porque los que tienen menos tienen la creencia de que ellos no se lo merece y aquí entra mucho la cábala no porque yo no soy abundante cuando en mi derecho divino de serlo porque siento que no me lo merezco porque siento que no me lo merezco porque hay un sentimiento de culpa que arrastró de una vida pasada de aquellas personas que no crean en las vidas pasadas no pasa nada de su ancestro que vivieron en la pobreza mucho claro de la escasez exacto pues por ejemplo en la guerra la poca guerra como vivieron o imagínate voy a ponerte un caso que me parece que es muy propicio para conectar con la abundancia puede ser que en nuestra familia yo que se hayamos tenido un antepasado que tuvo muchísimo dinero vale tuvo muchísimo dinero pero al final le dio por jugárselo y por beber ya se arruinó el arruinó toda la familia con lo cual yo vengo con un programa ahora de no puedo tener dinero porque si tengo dinero voy a fastidiar a mi familia con lo cual siempre voy a buscar un trabajo que me dé un sueldo para sobrevivir no ni tan siquiera para vivir para sobrevivir porque si tengo un poquito de más puedo jugármelo y esto incluso aunque yo no sepa que ese hombre estuvo ahí ni tenga conocimiento de él porque tampoco se al mejor yo llevo a sus ojos y tengo el color de sus ojos o color de su cabello o tengo un gesto yo nunca lo he conocido pero eso se hereda en el adn vale entonces elegimos a nuestra familia en base también de nuestras vidas pasadas de lo que hemos hecho con el dinero a lo mejor hoy que alguien no sea tenga un bloqueo económico es precisamente porque en una vida pasada abusó de esa 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 economía no o de ese dinero imagínate los españoles cuando fueron a saquear los países de latinoamérica aquí hay un karma potente grande vale que ocurriría a nivel divino mi alma elegiría encarnar en un país de latinoamérica y además siendo pobre para que para que experimente lo que experimentaron aquellos que yo agredí para poder equilibrar la energía que nunca más lo vuelva a cometer no es un castigo lo que quiero que se entienda es que no es castigo no es castigo es aprendizaje es experiencia de vida ahora el ego te hace sentir que es como un castigo pero realmente no lo es vale es como por ejemplo a gente que nace en india o en pueblo áfrica en pueblo muy 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 pobre puede ser que fueran grandes terratenientes en otra vida que tuvieran esclavo vale y que los tratarán mal para compensar eso y trabajar esa sabiduría tienen que vivir ese papel para nunca volver a cometer ese error dice que su alma se lleve ese aprendizaje a otra vida ahora si yo tengo el conocimiento de la cábala yo sé quién soy sé lo que ha sido en otras vidas pasadas porque a través del árbol de la vida con el legado de maría magdalena y el legado de yesua bueno sobre todo el legado de yesua te arma exactamente la historia de lo que te pasó justo en la vida pasada y con maría magdalena podemos ver incluso vidas más anteriores vale cuando tú tienes ese conocimiento y ver en que no te voy al mar en maría magdalena ay mira pues fuiste terrateniente hiciste esto y lo otro no hablamos con números vale y cada número nos trae una experiencia y esa experiencia cuando vemos que hay hay de 10 vidas que tú tienes pendiente una energía 19 por ejemplo venía a servir enseñar y sanar y si te justo lo contrario te quedaste en la parte mental y repudiaste la espiritualidad con lo cual tres pendientes de esas nueve vidas o diez vidas anteriores esa experiencia y eso te lo refleja y lo vas a repetir sí o sí si no si no la pruebas exacto entonces tú tienes que vivir esa experiencia y tienes que vivirla a nivel iluminado sirviendo enseñando y sanando por ejemplo y maravilla si conozco personas de mi entorno que son muy tacañas muy mezquinas la cábala puede hacer un trabajo con esas personas para trabajar eso porque es que están muy aferradas no te dan viven todo para ellos conozco personas de mi entorno esto la cábala se puede puede enseñarte a trabajar ese aspecto claro porque volverte abundante de verdad si fíjate yo cuando empecé con reiki vale al final con casi todos hemos empezado con reiki no hice reiki luego hice tres años de medicina natural y demás pero cuando empecé a dar las formaciones de reiki de la maestría yo lo hacía con miedo todavía no tenía la consciencia decía claro si yo doy esto va a haber otros que lo van a dar y entonces yo me quedo sin trabajo claro eso es una energía de carencia total igual que aquel que tiene y no comparte no da es lo mismo vale son los tacaños los ávaros los que no es difícil vale esa mezquindad y es un miedo a la carencia porque sientes que es algo tuyo aquí no hay nada tuyo no vale no nada material es tuyo tú puedes tener una sabiduría que tú puedas compartir con otro y eso es algo que ha venido a través de ti pero nada material realmente es tuyo incluso aunque te lo haya ganado con el sudor de tu frente no tú te vas a ir con todo eso y se va que te va a morir se va a quedar con lo cual porque no no lo comparte quien te dice que mañana no sea tu último día hay que compartir con conciencia vale y sabiendo a quién se comparte pero esas personas tienen carencia de ellos mismos tienen carencia de sus dones de sus capacidades tienen carencia de su verdadero potencial tienen carencia de su misión de vida todo aquel que es tacaño ávaro vale mezquino es porque una mezquindad dentro de su ser porque no se conocen a ellos mismos no es porque ellos sean así sino porque ellos mismos interiormente se ven así aunque no son conscientes de ellos y se podría trabajar en qué esfera estaría representado o sendero bueno aquí podríamos verlo representado en mal cut mal cut del grado también en yesor retrógrado y en tíferes retrógrado es decir una persona carente lo podemos ver en el a nivel retrógrado en el pilar de la conciencia vale luego tenemos las víctimas vale las personas que sienten víctimas y luego tenemos lo que son el opresor no o el verdugo que lo tendríamos aquí en el pilar de la severidad ok pero son partes retrógradas del árbol de la vida que también nos lo enseñan y cuando tú te ves reflejado en alguno de los aspectos no cuando yo en las formaciones de cábala que trabajamos pues cada sendero cada cefiro y vemos las partes iluminadas en las partes retrógradas y nosotros hacemos examen de consciencia decimos a ver que tengo a nivel iluminado y que tengo todavía a nivel retrógrado no voy a tener todo trabajar claro para trabajarlo simplemente para hacer consciente sin jugar a nadie porque si no éramos perfectos aquí el perfecto se ha ido ha superado la barrera del abismo y se ha ido estos tres de maravillas exacto entonces tenemos que ser conscientes de que tenemos que vivir cada cefiro del árbol de la vida de una manera iluminada y que hay veces que por las circunstancias se nos pueden despertar pues memorias antiguas de vidas pasadas de nuestros ancestros de como digo da igual quien crea o no en las vidas pasadas sino tenemos un transgeneracional maravilloso que nos va a dar esa información y esa información es muy valiosa porque a lo mejor mi padre a lo mejor estaba estancado económicamente hasta que cumplió 38 años y yo sigo estancada hasta los 38 pero algo ocurre a partir de los 39 que yo vuelvo a ser abundante porque mi padre es cuando se le activó esa abundancia entonces estamos ligados y cuando yo miro a mi ancestro también en relación al árbol de la vida puedo ver dónde está la creencia que me limita en yesot para poder llevar un tíferet iluminado que lo explica maravillas aquí para estarse horas y horas la abundancia tiene que ver con lo espiritual o con lo material con espiritual cien por cien si miramos la historia sobre todo a nivel bíblico los personajes que más estaban conectados espiritualmente eran los que mayor abundancia tenía los demás en los seguidores y demás por eso es importante que aprendamos lo uno de los otros si yo puedo enseñar cábala pero mis alumnos también me enseñan a mí no siento que yo solamente esté dando sino que yo también estoy recibiendo y es un trabajo que hacemos todos juntos todos en unión vale por eso no hay un sentimiento de carencia en ningún momento si yo me siento por encima de los demás ya también hay una carencia hay un ego espiritual que no me va a hacer ser abundante o que va a buscar esa abundancia material cuando la abundancia material al final viene sola no yo francisco te lo he comentado muchas veces esta casa donde yo vivo ahora fue un regalo debido a una casa que tiene la energía de la suma sacerdotisa que cuando yo entré en esta casa estaba alineada totalmente incluso los libros vajillas que tenían con la flor del y decir la casa era para mí fue un regalo no hay fe de ellos claro por eso tiene energía brutal yo no en la casa no no iba buscando lujo no iba buscando iba buscando una casa grande para poder trabajar un hogar claro tener mi hogar porque al tener cuatro hijos es muy difícil compaginar la misión de vida con la con la familia y yo he buscado una casa grande para poder trabajar en mi casa y también poder atender a mis hijos y la vida el creador me hizo este regalo vamos ni en mis mejores sueños lo hubiera pensado y que luego tantos detalles encontrarme los detalles de las flores del y encontrarme trabajos de san juan de la cruz encontrarme trabajos con el padre nuestro es decir por favor es que esto me lo ha dispuesto cuadros de maría magdalena es habitual es claro casa es decir son detalles detalles que que dices tú gracias tengo claro que está en mi lugar que me lo ha regalado que me lo ha regalado no lo siento como algo ha regalado porque tú también estás muy alineada con tus claro si no tampoco eso hubiera sucedido pero convencido claro porque al final es lo que decimos es la energía espiritual la que te lleva no las grandes expectativas mi expectativa es llevar la cabal al mundo porque es una petición de maría magdalena que me hizo y yo me comprometí con maría magdalena hacerlo pero no le dije mira si yo te llevo esto al mundo pero me tienes que dar esto me tienes que dar una casa súper lujosa un súper coche un súper marido uno súper hijo no 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 yo no pedí nada tú vas caminando por la vida exacto no y como vas caminando estás fluye sin prisa claro fluyendo cómo es importante el bienestar en nuestros objetivos espirituales bueno primero tenemos que estar alineados con nuestra misión de alma saber cuáles son nuestros dones y capacidades porque si no no hay una alineación espiritual en nosotros nosotros no podemos que cada uno venimos a hacer algo concreto no estamos pisando a nadie vale como hay algunos terapeutas que están luchando los unos con los otros y yo mira ahora tengo más clientes otras no según tu energía tus dones y tus capacidades tú atraerá a un tipo de personas vale y la otra persona atraerá a otro y podéis incluso trabajar juntos y esas personas dirigirán a uno y otra persona a otro y no hay competencia no han querido meter esa competencia vale entonces nuestro objetivo siempre tienen que ir alineado con nuestros dones nuestras capacidades con nuestra misión de vida con lo que somos esas no realmente no con lo que que lo que no han dicho que tenemos que ser si tú tienes por ejemplo yo tengo uno de mis hijos el que tiene 12 años ese para periodista o abogado porque las respuestas que te tiene van todas en esa línea no puedo pretender que sea un maestro espiritual entiendes no puedo pretender que sea yo que sé un médico o un cirujano otra cosa que no es cuando es que a la criatura se le ve ya que es que cualquier cosa cualquier resquicio cualquier detalle sabe contestar está muy latente en él no lo percibe ese es un don y una capacidad que la criatura tiene y se le da bien desarrolla sólo claro entonces yo a mi hijo le digo tú vas a hacer lo que tú quieres pero vamos va por aquí que me acuerdo que hace poco le dije no se puede jugar a vídeo consola hasta hasta por la tarde y a las doce y media escucho el ruídico de la vídeo consola digo pero que está jugando digo no te dije que por la tarde dijo a partir de las doce por la tarde imagínate como nos dio la vuelta a los argumentos y como metió hay un barrio él si se dedica a eso como es algo que se le da bien de manera natural le va a ir bien y va a ser abundante y además lo estás viendo con una data de muy temprana en el claro porque tenemos que observar a nuestro hijo y permitirles que sean no tienes que ser de esta manera tienes que ser de la otra hay que permitirles que sean ellos con su tono y sus capacidades y aquellos que tienen que los desarrollen y permitírselo aunque yo no a mí no me gustaría que se dedicara mejor a ser abogado me parece un trabajo muy frío muy duro energéticamente también puede bajar mucho la vibración a mi parecer vale pero los hijos no son nuestros pero exacto vienen a través tuyo como se bien se sabe no y ellos son los que deciden claro hacer con su vida lo que quieren exacto entonces yo respetaré aquello que quiere hacer y lo amaré por lo que quiera hacer y eso es también algo como buena madre sí como más la madre y respetando espiritualmente la misión de vida de ese niño no es lo que yo quiera que el niño sea sino lo que el niño ha venido a hacer y yo como madre tengo que permitirle que el niño sea porque hace muchos años atrás maravilla hacíamos lo que nuestros padres querían claro esto por suerte está cambiando ya muchísimo pero claro cuántas personas hay hoy que son médicos abogados jardineros porque lo han dicho sus padres claro y bueno y hay frustración además mucha mucha y ahí está la frustración si lo hace y frustración si no hacen lo que ellos esperan hay frustración de las dos maneras tú lo has experimentado yo lo he experimentado creo que sí mis padres querían que fuera otra cosa muy diferente y he tenido muchas trabas para para que me afectaran al final cuando dejé de buscar la estación fue cuando realmente me afectaron vale pero me permitís ser lo que yo era pero pues fueron tiempos muy duros muy duros muy carentes y fíjate que yo sentí esa carencia como como no he hecho lo que mis padres han querido yo no puedo ser abundante igual que mis hermanos hasta que yo me acepté a través de la cámara me reconocí lo acepté a ella porque fíjate yo buscaba la aceptación de ellos cuando yo no lo aceptaba a ellos es que que somos somos así somos así es cuando yo cojo fue consciente a través de la sabiduría de la cábala pero yo me tenía que aceptar y me acepté y lo acepté a ellos incluso no aceptándome a mí esa energía cambió y también a nivel económico mi vida cambió pero brutalmente fíjate como las comprobado en tu propia piel y tu propia vida pues hasta que llega la entrevista de maravillas de la abundancia vamos a decirle a la audiencia que no existe la escasez que todos somos abundantes que están cada uno de nosotros y que simplemente hay que crearla desde nuestro interior primero para luego expandirla y conocernos a nosotros mismos para realmente ser abundantes y respetarnos a nosotros mismos y la abundancia llegará sola os aconsejo de una forma rápida que entréis en la en la web de maravillas de mandala en las dos webs que tiene sabiduría flor de lis y cabalaproductiva.com porque no traes toda la información que está preparando para este mes de marzo abril mayo junio viajes retiros eventos una persona en la que los podéis fiar ella y todo su equipo ya que están haciendo una labor muy maravillosa para esta nueva humanidad que estamos ya en ella y que vendrá así que gracias de todo corazón y hasta la próxima gracias a ti francisco gracias